Adentro Nunca la barca de los valles, por la luna yo vuelvo a ver Un barranco y mi rancho de allá curtido en el río que va creciendo al atardecer Un barranco y mi rancho de allá curtido en el río que va creciendo al atardecer Por el alto de las juntas, viejo río te pasaré Y en el viejo alabito dejar la copla de amor y pasar cantando para volver Y en el viejo alabito dejar la copla de amor y pasar cantando para volver El amor ya me anda llamando, Santa Mariana como una flor El patio, la barra, por donde se filtra el sol Y ese beso armado de azar que siempre la piel no me va prendido en el corazón Segundita Adentro Catamarca de los ponchos que te nombran allá en Belén Cuando vuelva la lengua a pasar, bravillo, clavillo detrás, mi zamba te cantaré Catamarca me conoce, de mis mentas puedo contar Cuando abrazo al parche del sol, mi canto de chaco pasó grabando pa'l carnaval Cuando abrazo al carnaval Cuando abrazo al parche del sol, mi canto de chaco pasó grabando pa'l carnaval El amor ya me anda llamando, Santa Mariana como una flor El patio, la barra, por donde se filtra el sol Y ese beso armado de azar que siempre la piel no me va prendido en el corazón